hola mis linduras bienvenidos a un nuevo vídeo un vídeo que quise montar hoy 25 de diciembre hoy día de navidad feliz navidad a todos espero que hayan tenido un día precioso este hayan recibido muchos regalos físicamente o regalos sentimentales que son aún más bonitos que les hayan podido pasar en familia tras esta pandemia tan dura que nos ha tocado hoy en día he valorado siempre lo he valorado pero hoy en día me he dado cuenta que estar en familia es el regalo más grande y poder compartir estas fechas juntos en casa es lo más bonito hoy estoy un poco triste no no quería hacerlo notar pero bueno ya empecé el vídeo y ya tengo los ojitos aguados no es un vídeo triste es un vídeo que ustedes me han pedido un montón ustedes saben que me encanta que el contenido en mi canal sea siempre de su agrado es un vídeo donde ustedes me han querido conocer mi historia de amor mi esposo un llamado quizás story time y lo quise hacer hoy 25 de diciembre porque es un día primero especial y segundo es un día que todos estamos en casa viendo películas echados compartiendo familia y dije qué bonito que también puedan estar tranquilos en casa viendo quizás esta pequeña historia mía y ustedes dirán que por qué empiezo este vídeo quizás un poco triste cuando realmente es un vídeo precioso porque es un vídeo de las cosas una de las cosas más bonitas que tengo en mi vida que es a mi esposo y es que parte fundamental de este vídeo un protagonista importante de este vídeo se falleció hace poco fue mi abuelito que era muy muy importante para toda la familia hace nada unos cuatro días realmente yo no quería grabar este vídeo realmente no quería hacer nada no quería grabar ningún vídeo en youtube quería hasta el año que viene desconectar pero también lo vi como algo positivo porque necesitaba distraerme y creo que era la mejor manera además ustedes siempre siendo tan bonito conmigo me han dado tanto amor que creen que era la manera más bonita de salir adelante y además contando esta historia y que él fuese por el protagonista también de esta historia lo veía aún más bonito entonces decidí hacerlo y nada voy a empezar para que no se haga largo porque es una historia muy larga es muy bonita y voy a comenzar de una vez a ver esto comenzó hace muchísimos años muchos esto fue aproximadamente en el año 2002 cuando fue el paro en venezuela que el paro petrolero y toda la historia que hubo bueno eso comenzó ahí yo era muy pequeña yo tenía como 12 años y mi esposo tenía el 19 mi esposo ni me veía o sea para mi esposo era valeria era una niña más que había en esa fiesta porque estábamos en la misma fiesta mi abuelo este ser maravilloso del que mencionó y mi abuela eran vecinos de alberto de mi esposo vivían en el mismo edificio y yo cada vez que iba a casa de mis abuelos todos los fines de semana a comer a estar en familia pues veía alberto y siempre yo siempre he estado me encantado los hombres mucho mayores que yo y yo lo veía y decía qué guapo además mi esposo es guapísimo es altísimo mide 1,93 y me siempre me deslumbró pero obviamente para mi esposo yo era una niña que ni me veía o sea era como la vecinita saben o sea era normal pero bueno yo siempre me pareció como aquel hombre príncipe azul hermoso que nada que él me veía como una pequeña niña pero yo lo veía como como mi príncipe azul de futuro nada obviamente no pasa nada no pasó nada pasaron los años y llega el año 2005 ese año mis abuelos cumplían 50 años de casados ellos quisieron hacer una boda renovar sus votos hacer una boda por todo lo alto mis amores una belleza de boda voy a tratar de conseguir fotos por supuesto para ir recreando esta historia y vídeos y todos en esta en esta boda obviamente era una boda normal en un salón de fiesta con todo grandísima como una boda normal pero simplemente que era una boda renovación de votos mi esposo fue invitado junto a su familia porque bueno eran los vecinos y eran amigos de la familia pues nada yo en esa época ya tenía 16 años estaba en quinto año del colegio en el último año del colegio ya me iba a graduar para ir a la universidad y mi esposo tenía 24 ya estaba graduado a la universidad era trabajando un hombre mucho más hecho y derecho yo apenas todavía era una niña pero bueno no también ya en fin llegó esa boda estamos todos en la iglesia y de repente yo volteo y veo alberto entrar a mí el mundo o sea eran corazones y una película salían corazones por todos lados yo siempre lo amé siempre estuve enamorada de él es más mis amigas seres queridos siempre cuando yo al final me hice novia alberto decían por fin o sea nos tenías locos siempre hablas de él que era el amor de tu vida que te ibas a casar con él o sea de verdad yo siempre estuve enamorado en fin alberto como que realmente esa fue la primera vez que me vio como mujer no como una niña y nada en esa boda que a ver música fiesta me sacó a bailar estuvimos bailando toda la noche merengue salsa porque aparte baila todo como yo todo y bueno la pasamos de lujo yo estaba en una nube y nada se termina la moda y me dice que bueno en esa época no había celulares o sea no se usaba esto de ahora whatsapp y tal y me dice que le diera mi messenger y mis linduras se acuerdan del messenger quizás muchos ustedes son jóvenes pero bueno había el messenger que era la única manera como de comunicarse hablando por messenger nos quedábamos hasta las 34 de la mañana hablando por ahí pero nada mi esposo siempre se frenaba porque a pesar de que ya yo era mucho más grande ya estaban iba a entrar a la universidad al final él me veía igual como una niña porque él era bastante mayor bueno bastante no me lleva siete años ahora no se nota tanto la diferencia pero es verdad que en ese momento sí él decía que yo tenía que vivir otras etapas que me quedaba una etapa tan bonita como la universidad y que él ya estaba un poco más que había terminado la universidad estaba trabajando entonces él sentía que era muy pronto aunque se sentía muy compenetrado conmigo y que y que de verdad éramos almas gemelas pero en fin yo en ese momento no lo entendía era muy joven y para mí era como que porque eres un cobarde si podemos estar juntos y nos amamos qué importa la edad pero él lo veía de una manera más racional más adulta con madurez que hoy en día lo entiendo porque soy más adulto pero que en ese momento no entendía en fin nos separamos o sea como qué no fueron las cosas más allá aunque nos queríamos mucho él tuvo una novia yo tuve un novio fueron pasando los años y siempre lo tuve presente mis amores se los juro por mi vida o sea recuerdo un viaje que hice a margarita con unas amigas yo tenía 18 19 años margarita es una isla de venezuela muy bonita que estábamos de fiesta en una discoteca y estábamos sentadas hablando a orillas de la playa y yo les decía estamos hablando como que de chicos y tal y yo les decía ustedes aunque yo me voy a casar con alberto y ellos me decían por favor valeria si no hablas con él hace tres años tenía novia tal y estoy segurísima es el amor de mi vida y más allá estaba segura amores porque sabía lo que había entre nosotros o sea y era tan especial la química nos veíamos y era amor o sea es que yo estaba segura porque lo que quizás nos frenaba era que yo era muy joven pero es que el resto todo era maravilloso bueno en fin llegó al año 2008 cumplió y ese año cumplía 20 pero bueno era octubre era halloween yo tenía todavía 19 porque cumplo en diciembre estoy con una amiga en una discoteca de caracas de mi ciudad natal en una fiesta de halloween y de la nada me escribe alberto teníamos tiempísimo amores sin hablar se los juro que hola qué estás haciendo yo me iba a morir porque me escribo un mensaje en esa época era la época de los blackberry con la que no no mentira no le habla berri todavía era celulares de mensajito de texto y yo tenía un motorola me acuerdo bueno me escribe me dice hola vale como está yo ahí pues muerto y yo lo que tal eso me dice dónde estás y tal y le digo dónde estoy y casualmente estaban en la misma discoteca pero en la misma zona donde estaba yo y me dice voy a pasar a saludar yo me voy a morir si mi amiga estuviese aquí de verdad lo contaría conmigo pues nada yo contenta no puede ser va a venir él llegó yo cuando volteó a la puerta del discoteque lo ve entrando era como si se hubiese iluminado todo no lo podía creer y desde ese día 31 de octubre de 2008 hasta el sol de hoy no nos hemos separado ni un minuto no hemos peleado nunca ha sido una relación maravillosa jamás hemos terminado ni hemos puesto un parado la relación jamás de verdad ha sido una relación maravillosa empezamos a salir ahí yo todavía tenía como un poco de miedo porque decía nada vamos a ver porque capaz todavía sigue pensando que soy una niña pero las cosas fueron fluyendo ya yo era mucho más grande ya estaba a mitad de la carrera universitaria ya tenía casi 20 años él tenía 27 y ya las cosas eran un poco más distintas ya yo había vivido un poco más que era lo que quería que yo viviera y como que no cortarme las ilusiones o la vida amarrándome una relación bueno empezamos así ese diciembre cumplí 20 años él estuvo en mis 20 años mi familia ya lo adoraba porque lo conocía realmente porque bueno era vecino mis abuelos y nosotros vivíamos siempre y conocíamos a su familia mi familia lo conocía y le encantaba era un buen muchacho como dicen los padres entonces ya esa parte como que estaba avanzada y nada empezamos esta relación maravillosa que ha sido como se los digo increíble y en el año se fue en el año 2008 en el año 2013 nada las cosas como que venezolanos también que no quiero entrar a esto porque esto es un historia hermosa no estaba muy bien y decidimos buscar opciones para ver si nos íbamos de venezuela era complicado no sabíamos qué hacer era duro dejar tu zona de conforto estabilidad tu familia pero me salió un máster aquí en españa un máster que me encanta que yo soñaba hacer que era un máster de periodismo deportivo con el real madrid una oportunidad increíble y él también gracias a ellos yo tengo la nacionalidad europea porque mi familia es italiana y él es español su familia española entonces teníamos la oportunidad de venirnos aquí a madrid sin problemas de visado y decidimos venirnos en junio amores en junio julio del 2013 y el máster empezaba en octubre y fue toda una locura en la gente pero por qué hacer las cosas tan rápido fue una decisión muy apresurada pero fue sin duda la mejor decisión de nuestras vidas y dijimos y nos vamos a ir además nos vamos a ir casados claro organizar una boda en dos meses una boda como la queríamos nosotros una boda por todo lo alto una boda soñada con nuestros seres queridos preciosa era difícil hacerlo en tan corto tiempo pero para que ustedes vean cuando las cosas se dieron porque se tenían que dar porque nos teníamos que casar porque éramos el uno para el otro y todo fluyó fue una boda espectacular yo les voy a ir poniendo aquí imágenes soñadas justo como la soñé con las personas que yo quería que estuviesen con mi vestido soñado con el amor de mi vida en el altar con el otro amor de mi vida que es mi papá llevándome al altar y fue maravilloso de verdad que fue maravilloso fue un día que lo tengo soñado que lo recordaré siempre ya hace siete años de esto que locura tenía 24 años cuando me casé él tenía 31 y fue bellísimo nos casamos en septiembre el 20 de septiembre de 2013 y ya el 13 de octubre estamos aquí en españa nos vinimos a vivir a españa a vivir esta experiencia juntos solos por primera vez conviviendo por primera vez en un país que nunca habíamos venido pueden creer que ninguno les había venido nunca españa bueno yo había ido a barcelona de vacaciones pero nunca había estado madrid ni él tampoco y fue una aventura pero fue la mejor aventura de nuestras vidas hoy en día estamos muy agradecidos no nos arrepentimos de nada ni de casarnos ni de venirnos somos un pack yo estoy orgullosa de mi esposo de todo además o algo muy importante es del apoyo que me da ustedes siempre me preguntan que como mi esposo lleva esto de ser youtuber por decirlo de alguna manera y tengo que decirles que él es el primer fan mío el que más me apoya el que me dice que no lo deje muchas veces he querido desistir me dices ni se te ocurra sigue con tu sueño me apoya me ayuda a comprar las cosas el tripo del micrófono siempre está ahí ve mis vídeos aplaudiendo me y eso es lo más bonito cuando tienes una pareja cuando no no achica tus sueños si no los vendrá aunque a él no le gusta este mundo que por eso los amores no se los muestro mucho y ustedes siempre me preguntan por qué no le gusta el mundo de las redes sociales no le gusta exponerse independientemente el respeta que a mí sí y me apoya y me aplaude y me lo respeta y eso es lo más importante en una relación y por eso yo lo amo tanto a pesar que para mí es un príncipe azul lo amo tanto porque respeta mis ilusiones respeta mis sueños y me apoya y está a mi lado para apoyarme igual que yo sus sueños y sus proyectos entonces esa es la base siempre de una relación amor es mío en este story time que en este por oportunidad fue una de una historia mía de amor quiero darles el consejo para los que no tengan o que tengan novio que vayan a tener pareja en general la base de una pareja de respeto y que siempre te apoye que nunca te haga menos que tus sueños y ideales siempre el respeto del uno al otro y el amor por supuesto y ya de ahí se va de la mano a un camino lleno de felicidad así que nada espero que les haya gustado las imágenes historias de amor hoy fue un día sentido fue un día donde el protagonista uno de los protagonistas importantes de esta historia está desde el cielo cuidándome cuidando toda mi familia feliz escuchándome yo lo sé y me daba ilusión contárselas el día de hoy espero que hayan tenido una navidad muy bonita espero que les haya gustado mi historia próximamente les voy a presentar a mi esposo físicamente por mis redes sociales se los voy a demostrarse los prometo si no me siguen vale tipo mis lo pueden ir a hacer espero que les haya gustado mis fotos mis vídeos han sido fotos muy personales que no estaba muy encantada de exponerlas tanto así en youtube pero ustedes me lo piden con tanto amor y ustedes son tan amorosos conmigo que me da ilusión también compartirlo con ustedes espero que les haya gustado que se hayan quedado hasta el final que ya me está todo que se suscriban para futuros vídeos próximamente ya para año nuevo les voy a hacer mi top de las más bellas del 2020 viene próximamente así que estén muy atentos mis amores los quiero mucho 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 gracias por siempre escribirme cosas tan bonitas y como siempre les digo nos vemos en un próximo vídeo chao chao